Muy bien, acá hay un ejercicio muy muy interesante, combina porcentajes con un análisis de un razonamiento matemático se puede resolver hasta con sistemas de ecuaciones, con ecuaciones en álgebra pero acá la idea es que lo hagamos más que todo con aritmética, ok? lo que son los porcentajes, proporciones, a ver cómo cumple el asunto te invito a que pauses el vídeo, que le eches un vistazo, lo analices por ti mismo y comparamos resultados luego ¿de acuerdo? pausala ya, nos empecemos lo que queremos encontrar es la fracción que representa al número de personas que están sentadas respecto al total que hay en la fiesta entonces, atención a esto, mira, personas sentadas respecto al total queremos saber cuánto o cómo se puede representar eso, ¿sí? de allí, ¿qué podemos extraer de información? dice, el 80% de los hombres que hay allí con el 40% de las mujeres son cantidades iguales para que puedan bailar parejitas, ¿no? entonces, es igual al 40% de las mujeres M el total de personas que hay en la fiesta, tú puedes representar el total de personas que hay en la fiesta como H más M que son los hombres más las mujeres tú dices, ah mira, hay 40 hombres, hay 60 mujeres tienes el total si lo sumas, ¿o no? ok, vamos hasta ahí, espérate un momentito resulta que en porcentajes vimos que eso es una fracción escondida 80% representa 80 de cada 100 80 de cada 100 hombres equivale a 40 de cada 100 mujeres en una igualdad mira que aquí el 100 y el 100 se pueden cancelar porque al final está multiplicando en ambos casos aquí la dividiendo, pero se pueden cancelar como cuando uno dice en despeje de ecuaciones que lo explico en álgebra el 100 pasa a multiplicar y 100 entre 100 se anulan por lo tanto, de aquí el 100 del denominador desaparece y el 100 del denominador desaparece queda que 80 por la cantidad de hombres es igual a 40 por la cantidad de mujeres pero si a su vez tú te casualidad mira, pasas a dividir el 40 queda 80 sobre 40 por la cantidad de hombres es igual a la cantidad de mujeres 80 entre 40 ¿cuánto da? 2, iba a decir 20 2 porque 80 entre 40, que esto es la mitad esta división quedaría que es igual a 2 ¿qué acabamos de encontrar muchachos? esto es clave la cantidad de hombres que hay allí la cantidad de hombres que hay allí es la mitad de las mujeres o que la cantidad de las mujeres es el doble de la cantidad de hombres si tú dices mira hay 60 hombres las mujeres tienen que ser el doble 120 y eso va a cumplir esto si tú dices hay 80 hombres mujeres son 160 ¿me explico? entonces basado en esto ¿qué te invito? vamos a ponerle un número a hombres y a mujeres y la suma de los dos nos tiene que dar el total entonces que cumpla con esta condición ojo que esto es basado en el ejercicio entonces de allí los hombres vamos a decir que son 40 y las mujeres vamos a decir que son las 80 ¿qué significa eso? que el total el total sería 40 más 80 que es 120 ¿sí? ahora bien como nos están diciendo que es la cantidad de personas que están sentadas si estaban bailando 80% de los hombres estaban sentados el 20% de los hombres podemos sacar el 20% de 40 fácil si estaban bailando el 40% de las mujeres estaban sentadas el 60% de las mujeres el 60% de 80% también lo podemos sacar fácil y esas dos cantidades las podemos saber para saber para tener cuántas personas estaban sentadas entonces hombres sentados vamos a ponerlo así sería si estaba bailando el 80% de los hombres los hombres sentados era el 20% ¿de quién? de esa cantidad que es 40 en la parte conceptual te expliqué cómo sacar porcentajes rápidos mira el 20% de 40 quítale un 0 4 es el 10% por 2 daría 8 quiere decir que 8 es el 20% de 40 y si no 2 por 4 8 y ya ¿sí? entonces los hombres que están sentados serían 8 apenas mujeres sentadas acuérdate que estaban bailando según esto el 40% de las mujeres las que están sentadas son el 60% ¿de quién? de estas 80 que están acá 60% de 80 6 por 8 48 y ya tienes cuánto sería el porcentaje si no quítale un 0 a 80 queda el 8 por 6 48 mira que serían 48 mujeres las que están sentadas quiere decir que si estos son los hombres que están sentados estos son los mujeres que están sentados el total de personas sentadas las personas sentadas sería sumar estos dos 48 más 8 ¿cuánto daría? 56 entonces esta cantidad de personas que están sentadas si lo dividimos entre 120 es la fracción que estamos buscando conclusión la fracción que buscamos nosotros sería 56 de 120 ojo con estos datos eso da si tú hubieses puesto otro par de valores para los hombres y las mujeres aquí desde un principio al final también va a dar lo mismo porque los porcentajes del 80% y el 40% de las mujeres va a ser igual entonces la cantidad de porcentajes es proporcional y siempre va a cumplir es para no hacerlo con sistemas de ecuaciones para no hacerlo con ecuaciones se puede resolver por ahí también ¿ok? pero hay que tener conocimientos de álgebra para poder aplicarlos entonces eso lo vamos a profundizar en el siguiente tema ahora bien esta fracción no está en las opciones yo no la veo allá tú la ves pero se puede simplificar o no eso se puede simplificar al máximo entonces ya teniendo claro que esta es la fracción que estamos buscando que son las personas sentadas dividido entre el total eso lo vamos a simplificar al máximo ¿ok? las personas sentadas son 56 entre el total empiezas a sacar ahí simplificar las cosas 56 tú puedes pensarlo como 8 por 7 8 por 7 es 56 ¿cierto? y el 120 lo puedes pensar como 8 por algo pero te invito a que si no lo ves así a simple vista de una vez empieces a dividir esto a la mitad no importa daría 28 y a la mitad de 120 daría 60 y vuelve a sacar la mitad de esto da 14 y la mitad de 60 daría 30 y vuelve a sacar la mitad de esto daría 7 y la mitad daría 15 ¿cuánto tiempo nos quitó? nada ¿qué significa este 7 de 15? que es la fracción de personas sentadas con respecto al total pero ¿qué significa de fondo? de cada 15 personas que tú tengas en la fiesta de cada 15 personas que tú tengas en la fiesta 7 de ellas están sentadas quiere decir que de cada 15 personas 8 de ellas están bailando porque es lo que le falta al 7 para hacer 15 si tú hubieses tomado los valores de las personas que están bailando y ahí lo divides entre el total que es 120 y lo simplificas te va a dar 8 de 15 pero no tienes que sacarlo porque aquí ya lo puedes concluir entonces el número la fracción que representa el número de personas sentadas respecto al total que hay en la fiesta es 7 de 15 de cada 15 personas que tengas en la fiesta 7 están sentadas y las otras 8 están bailando ¿entendiste? ¿quedó claro? mira como las fracciones y colocar valores nos ayuda muchísimo al final son proporciones y por ser porcentaje no importa qué valores tú coloques lo que sí importa es que cumpla con la cantidad de que el 80% de los hombres equivale al 40% de las mujeres porque así nos lo dice el ejercicio ¿quedó claro? chao ¿quedó claro? ¿quedó claro?